Hay un millón de cosas que quisiera susurrarte Y tengo que contentarme con gritarle a mi salón No persigas mis sueños, no lograras descifrarme Encontraste la salida y me quedé yo en un cajón Que mientras tanto escuches cuando hago cruje en mis manos Desesperado y quieto, hirno desde un rincón Espero que el silencio no te cambie demasiado Ni que estuve en mis manos, poder decir que no Todas, todas mis nubes están solas Y me despierto cada día más Por no encontrarte en un sueño quizás Y sin razón me esquivo cada movimiento Miento y siempre evito cada sensación Y cada pensamiento Hay un millón de cosas que quisiera susurrarte Y tengo que contentarme con gritarle a mi salón No persigas mis sueños, no lograras descifrarme Encontraste la salida y me quedé yo en un cajón Que mientras tanto escuches cuando hago cruje en mis manos Desesperado y quieto, hirno desde un rincón Espero que el silencio no te cambie demasiado Nunca estuve en mis manos, poder decir que no Oh 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 no soga nada más, estoy cansado de sentarme entre tus piernas de cristal y cada paso que deslizo por encima de tu piel me desvanece, me revive y me vuelve a retroceder hay un millón de cosas que quisiera susurrarme tengo que contentarme con gritarle a mi salón no me cegaste con ellos, no lograras descifrarme encontraste la salida y me quedé yo en un cajón que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos desesperado y quieto, perdón desde un rincón espero que el silencio no me cambie demasiado oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!